Ok, empezamos con las cejas y aquí es donde les voy a enseñar mi rutina. Hago tres líneas guías. Una al principio de la ceja alineada con mi nariz, la segunda es alineada con mi fosa en diagonal cruzando mi pupila. Y al final, de donde empieza mi fosa, a la última parte de mi ojo externa y donde señale el lápiz es donde tiene que terminar mi ceja. Y como pueden ver, aquí estoy uniendo los puntos. No tiene que quedar perfecto, digo, todo es cosa de práctica y también que vean inspiración de celebridades con sus mismas facciones. Les juro que ayuda bastante. Ahora voy a usar este Deep Brow Pomade de Anastasia. Ya sé que es un producto nada económico, pero se los juro que vale la pena. Ahora como pueden ver la diferencia. Ahora estoy usando un gel transparente para sellar todo y que nada se mueva. Pueden usar cualquier gel, digo, no tienen que usar los productos específicos que yo estoy usando. Con lo que tengan pueden trabajar. Y aquí estoy repitiendo los mismos pasos, por si no les quedó claro y para que vean cómo yo hago mis cejas. En lo personal, a mí no me gustan tan tan definidas. A mí me gustan definidas, pero al mismo tiempo naturales. Porque la verdad yo no tengo cejas. Saqué a las cejas de mi padre y pues, triste historia. Y esto es algo que me habían pedido muchísimo, así que se los incluye aquí. Ahora con mi Fix Plus, ya sé, soy una genio. Lo voy a poner sobre toda mi cara y con mi Beauty Blender voy a hacer que mi piel en sí absorba el producto. Ahora con mi primer de Urban Decay, ya saben. Voy a colocarlo sobre todo a mi ojo y voy a sellarlo con un polvo translúcido. Pero en este caso estoy usando el de Kat Von Dix. Ahora con esta sombra de la paleta de Urban Decay Naked Ultimate Basics, voy a empezar a colocarlo como color de transición un poco arriba de la cuenca. Y con este color que se llama Virgin de la paleta de Naked, voy a ponerlo en el Brow Bone. O bueno, para iluminar esa parte. Y con esta paleta de Dreamcatcher de NYX voy a empezar a difuminar todo. Coloco este color ladrillo en la tercera parte de mi ojo. Y recomiendo empezar paso a paso, ya que puede ser un color un poco intimidante. Y es mejor irlo construyendo. Ahora sí la parte interesante. Voy a agarrar este Jumbo Pencil de NYX y lo voy a colocar solamente en el párpado, no más arriba, ya que puede hacer que nuestros ojos se vean como literal de panda. Y ahora con este tipo de brocha, les hice super zoom para que vean qué tipo de brocha es. Vamos a esparcir todo el producto en el párpado, solo en el párpado. Y si quieren difuminar un poco más, que sea debajo de la cuenca, no más arriba. No queremos vernos como pandas. Ahora sellamos el lápiz con una sombra negra. La verdad no recuerdo qué sombra usé, pero no importa, con cualquier sombra negra funciona. La parte importante de este look es difuminar, difuminar, difuminar hasta que se les caigan los brazos. Bueno, no tanto, pero sí porque es un smokey eye y no tiene que verse el inicio de una sombra ni donde termina otra. Es muy importante difuminar. Ahora voy a tomar este color café y voy a empezarlo para que se vea aún más difuminado. Ahora con esta toallita húmeda estoy quitando el exceso o todo lo que se haya caído en mi cara. Ahora voy a empezar con mi base de Kat Von D, la Kate Foundation. Y luego ya saben, voy a colocarla sobre toda mi cara. Ya sé que ahorita se ve súper raro, pero esta es de la manera que yo aprendí y obviamente ahorita parecemos mapaches, pero no se preocupen, al final ya van a ver cómo todo toma más sentido. Un poco de corrector. No lo queremos tan brillante porque eso pues le quitaría como... Sería súper contrastante con el look, entonces es lo que no queremos. Ya saben, hacemos el baking debajo de los ojos, mientras contorneamos la frente. Quitamos el exceso del polvo translúcido. Y perfilo un poco más mi nariz, porque no me gusta más pequeña, solo que tenga un poco de definición, pero creo que aquí me pasa. Sellamos el resto de la cara con un polvo compacto. Y con este bronzer de Milani voy a definir mis pómulos. Ahora con ese color ladrillo de nuevo, lo ponemos debajo de nuestra sombra, o sea, en la parte de la línea del agua, pero por afuera. Igual, poquito a poquito, si se sienten muy inseguros, es cosa de fuminar. Con el mismo lápiz delineamos nuestra línea de agua. De aquí soy muy genia y se me olvidó que tenía una cámara enfrente y me tapé. Pero como pueden ver, delinearlo hace una gran, gran diferencia. En lo particular a mí no me gusta tan ahumado, nada más que se ve algo de color allá abajo, pero a mí no me gusta tanto. Último paso es las pestañas. Digo, pueden delinearse los ojos, pueden hacer un pequeño liner, pero yo no le veo mucho sentido. Y ahora con este rubor de Milani lo voy a colocar donde debe ir. Y con ese Strobe of Genius de NYX voy a agarrar el color que estoy señalando y con eso voy a iluminar mi cara. Pero primero pongo un Fix Plus para que agarre más pigmento y sea más notable el iluminador. Lo coloco en los puntos altos de mi cara. Y ahora con este delineador labial de NYX, bueno, acompáñenme a ver esta triste historia. Terminé agarrando este jumbo delineador de Kiss. Abajo en la descripción les dejo el nombre. Y puse un poco de sombra abajo y listo. Bueno, este es el final de este video. Es un smokey eye lo que traté de hacer. Solo una vez en mi vida he hecho smokey eye. Fue en esta fotito. Porque hice el efecto de sombra que me pasa. Espero que no se les complique tanto el proceso y traté de hacerlo lo más simple que pude. Con las... Solo las sombras necesarias. Y también estoy viendo videos porque no voy a mentir. Y siempre lo digo, no soy experta en maquillaje. Sin embargo me gustó. Digo, siento que pudo haber quedado mejor. Obvio. Pero no sé, esto es cosa de divertirnos. Gracias por 10 mil... No puedo creer. 10 mil reproducciones en mi primer video que es el de Ariana Grande. Aquí se los voy a dejar. Muchísimas gracias. En serio, la verdad... Les voy a poner... Ok. Aquí les voy a poner mi reacción. Ya llego a 10 mil. ¿Quién? Ya llego a 10 mil. Como pueden ver, casi empiezo a llorar. Y no tengo cómo agradecerles. La verdad no... Ni en mis sueños cuando empecé al canal. Dije, va a llegar... Si con que llegue a 500, yo soy feliz. Pero el hecho de que haya llegado a 10 mil ya... Y sigan comentando y... ¡Wow! Muchas gracias. Aquí estoy cumpliendo lo de la encuesta del video pasado. Hice dos de hecho. Aquí están. Todavía no sé cómo voy a sortear el maquillaje pasado. Algo se me va a ocurrir, pero vamos a hacerlo. Ah, canción de la semana. Ahorita estoy obsesionada con... Tell me how am I supposed to live without you... De Michael Bolton. Es una canción súper viejita, pero es una canción muy linda, muy bonita. Es... No sé si de los 80s o 90s. Se los voy a dejar aquí. Está en Spotify. O la pueden encontrar en YouTube. Es una canción muy... Muy, muy dramática. Ah, y una duda. Yo quiero tener con ustedes como una relación más íntima. Y quiero llamarlos de una manera. Así como tipo fanbase. O sea, no llamarlos todo el tiempo. ¡Ay, chicas! Así que no sé. Un nombre con el que quieran que los llamen. No me refiero a su nombre con el que nacieron. Me lo pueden dejar aquí en los comentarios. Y ahorita yo creo que voy a grabar el de 50 cosas sobre mí. Porque me lo pidieron bastante. Y pues nada. Espero que hayan disfrutado este video. Y si recrean este look. Mándenmelo por Twitter. ¡Oh! Casi veo mis redes sociales. Este... Mi Twitter es... Ildeliza. Como el del canal. Y es donde hago las encuestas. Y donde puedes participar. Incluso contestarme con tus ideas. Tweetarme. De Instagram tengo tres. Y me voy a hacer para acá para ponerlo sobre la pantalla. El primero es Ildeliza. Que es como el nombre del canal. Y ese es mi personal. Que tiene como un mood darks. Y subo cosas así como... Pues mis amigos. Cosas que me inspiran. Cosas que veo estéticamente satisfactorio. El segundo es el de este canal. Que es Ildeliza R. Ahí subo fotos de los looks que voy a hacer en los videos. A veces subo como detrás de escenas en las historias. Entonces ya saben. Por si quieren seguir al tanto de este canal. Y tercero es Ildeliza con doble E. Y ahí es donde hago como mis disque fotos. Y digo disque porque no soy profesional. Pero me gusta muchísimo. Sobre todo la parte de postproducción. Que es donde editas y todo eso. Y sí. Hay una cara ahí muy... Que mucha gente la va a reconocer. Pero bueno. Gracias por todo su amor. Gracias por todo. Suscríbanse. Denle like. Compártanlo. Y no se olviden de votar en la encuesta siguiente. Terminando este video. Que seguro les voy a dejar el link abajo. O si no simplemente se meten a mi perfil de Twitter. Y ahí va a estar. Los productos que ustedes se los voy a dejar en el link. Aunque les tengo que confesar que es la parte que más me da flojera. Pero todo sea por ustedes. Muchísimas gracias por todo. Y les mando un besote desde México. A los que me han visto de otra parte del mundo. Hablo hispanos. Gracias, gracias por todo. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.